El conjunto templario conseguía la victoria 1-2 en Plasencia, partido en el que debutaba el delantero madrileño Sanse, último fichaje de los jerezanos. Pues bueno, era una oportunidad que me brindaron, hablé con el presidente y lo vi una buena oportunidad, un buen pueblo, un buen sitio donde poder crecer este año y a ver qué tal, de momento van bien los resultados y esperemos que sean así. Sí, la verdad que el partido empezó muy bien, nos costó en la segunda parte arrancar y tras los minutos finales del partido fuimos dominantes y conseguimos los dos goles de la victoria. La verdad que me ha tocado caer muchas veces, pero he sabido levantarme y bueno, salí del Madrid tras la lesión, el Melilla fue un equipo que confió en mí y ahora estoy aquí para poder ofreceros muchos minutos buenos y muchos goles. Pues la plantilla es muy competitiva, somos gente joven y podemos hacer grandes cosas. Varios jugadores canteranos vienen contando para Javi Ortega para el primer equipo, entre ellos Nene y Sebi. El primero se recupera de la lesión del cruzado y Sebi ya tuvo minutos el año pasado. Los dos jugadores ya pertenecen al primer equipo tras terminar su etapa en el juvenil. Sí, por ahora he tenido oportunidades y por ahora bien, trabajando y siguiendo ganando el puesto. Dos resultados positivos en las dos últimas jornadas que habéis conseguido la victoria, que bueno, afianzan ahí en la mitad de la tabla. Por ahora hemos empezado flojito, hay que seguir mejorando y con dos victorias y seguir mejorando poco a poco. Y el domingo el Montijo a conseguir esa victoria aquí en casa. Aquí en casa hay que ganar siempre, sí o sí. Grande es la competencia en la portería del Jerez, ahora el titular es a Adrián, pero Juan Andrés Imola, un portero con experiencia tras haber militado en varios equipos extremeños, espera la oportunidad para debutar. El próximo domingo a las 18 horas el Jerez recibe a la Unión Deportiva Montijo. Sí, bueno, uno sabe cuando es portero sabe que esto es así, que tiene que jugar uno solo. Así que bueno, contento porque con Adri hay una competencia muy sana, el cuerpo técnico se decidió por él, lo está haciendo muy bien, así que apoyarlo. Porque el bien de él es el bien mío y el de todo el equipo. Sí, bueno, ya llevo más de 10 temporadas jugando en España y en el fútbol extremeño, así que nada, muy contento. O sea, uno está curado de espanto con todo. Sí, fue importante porque dimos vuelta un resultado, un resultado al verso, después nos quedamos con un jugador menos. El equipo nunca perdió la fe, la confianza y bueno, al final el fútbol fue justo.